Bueno, pues, quiero enviar un saludo a mis amigos y alumnos, en especial a Mario García de Los Ángeles, a Lías, de Michoacán, a Enrique Rodríguez, de acá de Tlalnepantla, del Estado de México, y también a Alfredo, de Argentina, ¿verdad? También a mis alumnos colombianos. Pero en general, un saludo a todos aquellos estudiantes que han hecho posible todo este desarrollo, ¿verdad? Entonces, pues, esta transmisión, pues, la vamos a hacer hasta que el cuerpo aguante. Tenemos, pues, cosas muy interesantes de platicar. Ahí, avísenme qué tal se escucha, ¿verdad? Este, fíjense que les tengo muy buenas noticias. Vamos a poner acá en Pachuca ya un instituto de superaprendizaje en instalaciones, en instalaciones físicas. Entonces, pues, me voy a mover un poquito hacia, hacia ese trabajo y, este, los, los cursos online, pues, sí los voy a, a este, a reducir, ¿sí? Este, de hecho, este, pues, los estaba ayudando en, lo estamos manejando como en vivo, ¿verdad? Online por Zoom. Pero la mayoría de mis alumnos se trabaja. Entonces, pues, lo que estoy ahora, lo que voy a modificar es dar un, una serie de videos, ¿sí? Y vamos a manejar un, diez videos, ¿sí? De siete a diez minutos donde vamos a darles actividades, tareas para que realicen. También los voy a apoyar con videos, este, pues, sí, vamos a tener, este, clases, este, vamos a tener unas charlas, eh, vía Google Meet, eh, o puede ser a través de Zoom. Entonces, pero, este, pues, sí va a ser, este, eh, esa, esa, esas clases ya no van a ser tan largas, como las habíamos estado manejando antes, ¿sí? A veces nos echamos hasta hora y media. Entonces, sí, sí, era un muy, muy buen rato. Este, bueno, pues, este, pues, esperemos que se escuche muy bien, ¿verdad? Este, ok. Bueno, eh, les tengo grandes revelaciones, ¿sí? Les tengo lo, lo que es, este, el trabajo original de, de Georgi Lozanov, ¿sí? Que está escrito su gesto paedia, no está mal escrito. Bueno, creo que de hecho le falta una P, su gesto, con dos P's, su gesto paedia. Entonces, eh, bueno, eh, pues, sí, es importante que, este, que esto, esto normalmente lo trabajamos en el, en el curso de, de avanzado, ¿verdad? Este, tenemos, ah, también les actualizo las tarifas, las tarifas, este, pues, vamos a manejar, eh, ahorita el curso online, ya lo, este, pues, le voy a quitar el descuento, el 50%, que, que mantuve hasta julio, junio, julio, hasta agosto, lo mantuve, este, y el costo del curso va a ser de 2,000 pesos. Entonces, eh, no embargo, tiene la posibilidad de invitar a otra persona. Entonces, este, pues, para que, eh, tomen el curso, ya se repartan ahí los, los costos, ¿verdad? Luego viene el curso de, de superaprendizaje avanzado, donde vemos el trabajo original de Georgi Lozanov. De hecho, si ustedes quieren, pues, se pueden meter a la, a la, este, al internet, y ahí en el PDF lo pueden bajar. Pídanmelo, este, y se los anoto, como, este, yo lo encontré como Original Works of Georgi Lozanov. Es el que presentó en la UNESCO. ¿Sí? Entonces, fíjense, de hecho, él, 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 él quiere cambiar el nombre, eh, de, este, a reservas de la mente. ¿Sí? Ah, también lo, lo modificó primero, ah, de su gestopedia, lo, lo, lo modificó a, de su gestology, o de su gestology, de su gestología. Entonces, él nos dice que realmente la forma de, de educación de nosotros, o sea, hay, hay algo bien interesante que maneja aquí Georgi Lozanov, y es que, eh, dice, we are, eh, fallen angels. ¿Verdad? Somos ángeles caídos. Entonces, eh, y no lo digo yo, eh, lo dice Georgi Lozanov. Esa es la autoridad en esta nueva era de educación. Entonces, aquí, eh, pues yo, eh, utilizando la pirámide de Maslow, de las necesidades básicas, eh, primarias, secundarias, ¿sí? Hasta llegar a la punta donde ya tenemos la, la, la autorrealización, la realización, donde alcanzamos la máxima felicidad. Bueno, pero, este, eh, entonces, he analizado que cuando no alcanzamos esta pirámide de Maslow, de nuestras, eh, necesidades, no las cubrimos. Entonces, eh, entramos en una zona negativa. Déjenme decirle que, dado que, que como lo maneja la economía, tenemos recursos, eh, limitados. Entonces, estamos sujetos a la ley de la oferta y la demanda, ¿verdad? Entonces, eh, pues, la mayoría no cubrimos, cuando ya cubrimos nuestras necesidades básicas, ¿sí? Alimento, pecho, vestido, que es la parte, el fundamento de la pirámide de Maslow. Entonces, pues tenemos que irnos hacia las, la, la siguiente, siguiente nivel que es, eh, las necesidades secundarias, ¿verdad? Y ahí, pues, eh, ya tenemos, este, educación. Sí, ya cubrimos el vestido, el techo, el alimento. Bueno, ahora viene, pues, la educación, ¿verdad? Entonces, eh, y así, sucesivamente, hasta llegar a nuestra autorrealización. Bueno, pero entonces, ¿qué pasa cuando ya hemos cubierto? Esto, que déjenme decirles que, que, que realmente, este, nunca se cubren completamente estas necesidades. Debido a eso, pues, entramos, eh, en una serie de emociones negativas. O puede ser el miedo, ¿verdad? La duda, ¿sí? El, el, el enojo, ¿sí? Entonces, esto hace que creemos, eh, en los demás mensajes negativos. Constantemente vamos a estar lanzando mensajes negativos porque, porque no estamos satisfechos y porque esta serie de emociones negativas nos hacen que empecemos a, yo no los voy a decir. No los voy a decir porque mi trabajo, y he trabajado a lo largo de toda mi vida, puedo decir que a lo largo de toda mi vida, he trabajado por luchar con esta sugestión negativa. ¿Verdad? Y lo que hace, eh, George Lozano, o su trabajo es, eh, de sugestionar, ¿sí? Eliminar todos esos mensajes negativos, ¿sí? Está la hermana ahí con su, con su hermano menor, y pues resulta que la, la, este, la tarea, este, está difícil. Es de matemáticas y el niño, pues, este, necesita ayuda y le pide a la hermana y, bueno, la niña dice, bueno, está bien, a ver, te voy a ayudar, yo sí sé. Pero, este, resulta que le explica y el niño no entiende. Y le explica una vez, le explica dos veces, tres veces, pierde la paciencia y le dice, ¿sabes qué? Eres bien tonto, ¿no? Sirves para las matemáticas. Bueno, aquí ya me equivoqué al decir que, que no los iba a mencionar, pero realmente es un ejemplo ilustrativo, ¿verdad? Acerca de cómo está el, 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 el tema. Entonces, como consecuencia de esto, venimos arrastrando una serie de sugestiones negativas que nos dicen, no eres bueno para, para tal deporte, no eres bueno para tal, este, para tal cosa. Ahora, entonces, pues, así crecemos, ¿sí? Y nos desarrollamos y, y pues, puede ser que luchemos contra eso, pero, este, Bruce Lipton, se los recomiendo, Bruce Lipton en español, está ahí en los videos bien interesantes. Entonces, nos dice que, en los primeros años, primeros siete, ocho años, realmente lo que nosotros hacemos es absorber, ¿sí? Porque cuando ya estamos más grandes, eh, lo que hacemos es, o sea, me lo está diciendo para que yo mejore, ¿sí? Entonces, me pongo, me pongo a entrenar, me pongo a practicar, me esfuerzo, ¿para qué? Para superar esa, esa debilidad, ese defecto, eso que, que, que nos dijeron que no éramos buenos y nos esforzamos para mejorar. Claro, pero, eso es en la etapa ya de adulto, o, pues, sí, de los dieciséis, siete años, dieciocho, ¿verdad? Pero más pequeño, este, resulta que es una programación, ¿sí? Entonces, la información que, negativa que, que le están enviando los seres queridos y luego son los que más lo quieren, le están diciendo que no es bueno para esto, para aquello, pues, él lo cree y así crece, ¿sí? Ahora, los padres y los semejantes que estuvieron alrededor, también así fueron educados. Entonces, ¿qué vamos arrastrando? Vamos arrastrando una especie de, pues, un estado caído, una humanidad caída, que hace que todos los nuevos, este, los que nacen, pues, sigan con esta, con esta película, ¿verdad? Están repitiendo en cada ciclo, pues, la película, ¿sí? De las limitaciones. Entonces, a eso se refiere Georgie Lozanoff cuando hablamos de ángeles caídos. Entonces, no me he salido del tema, pero era importante manejar esas, esas ventanas. Y, 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 este, para enriquecer, ¿a qué se refiere Georgie Lozanoff con los ángeles caídos? ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a ver un poquito acerca de, de, del trabajo de Georgie Lozanoff. Bueno, aquí lo tengo en inglés, se los voy a traducir. Este, dice que los fundamentos de la desugestología. ¿Sí? Dice los, los principios, ¿qué vamos a manejar con principios? ¿Y qué, qué técnicas, qué herramientas vamos a utilizar para la pedagogía de, de, de sugestionar, ¿verdad? A los estudiantes. ¿Sí? Entonces, fíjense, aquí nos dice que la desugestología está fundada en las siguientes tres, tres, este, bases psico, psico, fisiológicas. ¿Sí? Entonces, la número uno, la número uno, nos dice que las actividades aisladas de la conciencia no existen. ¿Sí? No existe tal cosa como que yo vi algo, yo escuché algo, me puse atención y, y solamente se me grabó en mi conciencia. No, que no llegó al subconsciente. No. ¿Sí? Entonces, la número uno. Actividades aisladas de la conciencia no existen. ¿Sí? Entonces, aquí, este, pues yo lo, lo puedo concluir en esta primera, que la conciencia y forma parte de, de algo más grande que es el subconsciente. ¿Sí? Él maneja paraconsciente, paraconsciente, que, bueno, ya este, yo he llegado a, a la conclusión de que son este, el subconsciente. ¿Sí? Bueno, de aquí, también pone el corolario, que la conciencia y el conciencia y el conciencia y el paraconsciente son siempre tomando parte. ¿Sí? Entonces, es lo que estábamos platicando. En el número dos, fíjense, está, está bien interesante esta parte. Dice, each accepted stimulus is associated. ¿Sí? Cada estímulo aceptado está asociado. ¿Sí? Coded, codificado, multidimensional isambulized, multidimensional isambulized, simbolizado multidimensionalmente. ¿Sí? Entonces, ¿a qué se refiere con multidimensionalmente? ¿Sí? Bueno, quiere decir que cada estímulo, además de estar asociado, sí, a, 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 a diferentes, eh, áreas y codificado, eh, este, también, eh, llega a, a diferentes dimensiones, sí, entendidas las dimensiones como diferentes, eh, diferentes áreas, diferentes categorías, diferentes, este, clases, donde nuestra mente, pues, clasifica nuestros recuerdos. Sí, pueden ser recuerdos familiares, pueden ser recuerdos laborales, recuerdos deportivos, eh, eh, recuerdos sociales, sí, esas podríamos llamarlas las, eh, dimensiones, sí, entonces serían muchas dimensiones, y allí, este, es donde se van a ir codificando, eh, cada estímulo que recibimos. Fíjense, fíjense qué interesante, sí, entonces, eh, ah, pero fíjense, dice, each accepted stimulus, sí, estamos hablando de cada estímulo aceptado. Porque hay estímulos que son rechazados, sí, entonces aquí en los estímulos que son aceptados, se codifican, porque ya los se van, se van conectando, eh, eh, aquí dice, I'm connected with different, y conectados con diferentes, past states of the mind, sí, eh, con diferentes, eh, estados, pasados, de la mente, sí, entonces, eh, eh, esto es lo que nos comenta. Ok, entonces, eh, esto, esto ya es realmente, este, su trabajo global, su trabajo holístico, eh, aquí en el canal, en los videos que yo les he, este, pues he grabado, el manejo, el manejo, normalmente la hipermnesia, sí, pero yo lo sanó, eh, va hacia, eh, o sí, una supermemoria, esa es una de sus, este, líneas de investigación, y la otra, un método, un método que englobe, eh, pues, un, un mejor aprendizaje, pero ya, ya no nada más, este, basado en la memoria fotográfica, sino en un aprendizaje integral, sí, donde todos y cada uno de los elementos que forman, eh, parte de la enseñanza, este, son tomados en cuenta y pueden ser mejorados, sí, entonces, eh, eh, pues, eh, ahorita lo que estamos viendo ya nosotros es el método pedagógico de enseñanza, propiamente dicho, sí, ok, entonces, eh, bueno, este, nos dice, nos dice que los estímulos en su complejidad, eh, eh, are always connects, están siempre conectados with the dynamics of dominating different activities, sí, están conectados con las dinámicas de dominar a diferentes actividades of the state of the mind, sí, del estado de la mente, bueno, entonces, eh, este es el tercero, sí, entonces, los vamos a ir viendo, este, cómo es que lo, lo, lo va manejando, Giorgio Lozano, porque se oye muy técnico, eh, yo se los he tratado de explicar un poquito, sí, pero, este, este, lo vamos a desarrollar un poquito más, en este trabajo, dice que, esto que acabamos de ver, dice, these three assumptions, estas tres, eh, eh, pues, como postulados, o 13 conclusiones que él llega, these three assumptions are the logical conclusions, son las conclusiones lógicas, from modern, psicofisiological, and physiological research, o sea, dice que estos son conclusiones lógicas de la psicofisiología moderna y de la investigación fisiológica, o sea, no se está él, este, inventando el hilo negro, sí, él nada más estudia la psicofisiología y la fisiología modernas y él encuentra estas conclusiones lógicas, sí, y esto nos va a llevar a que la educación tradicional sea considerada un rotundo fracaso, porque es fuente de patologías, sí, o sea, los Zanob empieza a, a encontrar que, o sea, vamos a recordar que él es, eh, pues él, él es investigador, pero su área es la psiquiatría, entonces empezaron a llegar alumnos enfermos, sí, y estos alumnos enfermos, este, ¿por qué? De la ansiedad, de los traumas, de los regaños, de los exámenes, de, de todo ese, esa presión generada en las aulas, este, bueno, este, le genera patologías, sí, y este, entonces, eh, él no solamente critica y dice que la educación es considerada un fracaso, sino que aporta, sí, propone, crea, construye nuevas soluciones para una mejor educación, una educación humanista, sí, y en el trayecto, el ser humano se desarrolla exponencialmente, sí, lo que llama Aline Schrader y las hermanas Ostranders en su libro de Super Learning, ellas, ellas llaman el despegue a reacción, sí, o el aprendizaje a reacción, y así como un cuete, que va en dirección a la luna, este, pues se le va, pues así, nosotros estamos tratando de, de correr con nuestro papalote en el aprendizaje, es una metáfora, que, que nuestro, el aprendizaje es el papalote, pero no hay aire y no lo podemos levantar, vamos, corre, 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 y el papalote, pues, va a la misma altura, y aquí los Zanov dicen, ¿saben qué? y lo demuestra, ¿saben qué? podemos alcanzar, este, un, un aprendizaje a reacción, tipo como los misiles o los cohetes que despegan, verticales, sí, entonces, este, dice, also confirmed by our experimental investigation, que eso también fue confirmado por su investigación experimental, entonces, bueno, se lo estoy dando en inglés, porque son, tiene términos técnicos, y pues para que, este, para que ustedes vean la fuente principal, ahí, este, y bueno, tengan más, este, posibilidad de análisis, de realmente, este, puedan enriquecer con sus comentarios, dice, este, entonces, no solamente llega a las conclusiones de que la psicofisiología moderna y la psicología, la fisiología, la psicología modernas, este, respaldan sus conclusiones, sino que también, él, sus investigaciones experimentales, coinciden, ¿sí? entonces, y ahí está haciendo un poderoso trío, la psicología, la fisiología, y sus investigaciones experimentales. dice, el careful analysis, careful analysis of this research, el análisis cuidadoso de esta investigación, allows a number of further conclusions, ¿sí? permite un número de, de importantes conclusiones o de conclusiones, más allá, impractical developments, impractical developments, y desarrollos prácticos, ¿sí? ok continuamos, vamos a poner, poner un poquito de música, a ver qué tal, qué tal se escucha, que no nos afecte aquí, hablando de la música, aquí estoy poniendo un barroco, ya me pusieron, ok ok, ahí así entonces, él habla del proceso de entrenamiento, ¿sí? you see in our case, it is interesting, nuestro caso es interesante, to trace its implications for the training process, es decir, trazar sus implicaciones para el proceso de entrenamiento, o sea, está bien interesante esto, porque aquí estamos encontrando las bases técnicas científicas, ¿sí? de cómo es que la educación tradicional está fallando, o sea, están aquí los fundamentos, o sea, los argumentos, ¿sí? sólidos argumentos, ¿sí? estos básicos básicos, estas asunciones básicas, show that linear teaching, muestran que la enseñanza lineal, educación tradicional, as well as the teaching, así como la enseñanza of small isolated portions de pequeñas, la enseñanza de partes aisladas pequeñas, sí at consciousness and attention hacia el consciente y hacia la atención, fíjense entonces, la educación tradicional dice, se enfoca a conciencia y atención muchachos, pongan atención los muchachos no ponen atención y lo regañan para que pongan atención pero resulta que la atención y el consciente, ¿sí? no están en armonía están en contradicción con las tres principales postulados que Giorgi Lozano obtiene y que están en armonía ¿sí? con la psicofisiología y la psicología modernas ¿sale? dice así es de prevailing practice así es de prevailing practice así como la práctica que prevalece o la práctica que común ¿verdad? ¿sí? de la enseñanza ¿verdad? ok dice contradict certain psychophysiological laws contradict certain physical physiological laws están contradiciendo las leyes psicofisiológicas están contradiciendo la forma en la que nosotros aprendemos de forma natural en la que está diseñado de forma biológica nuestro 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 cerebro nuestro organismo ¿sí? aquí fíjense pongo ojo eh that is why esto es por qué that is why particularly such thing en particular tal enseñanza when targets si when targets targets es de blanco ¿no? cuando es este dirigida algo así en este caso a los alumnos ¿verdad? cannot be effective no puede ser efectiva o sea cannot be effective no puede ser efectiva o sea un rotundo negación de resultados positivos con la enseñanza básica y esto no lo digo yo o sea estamos viendo el trabajo el trabajo de de Giorgio Lozano el trabajo original que entregó a la UNESCO en los setentas ante funcionarios de la ONU ante grandes autoridades educativas de todo el mundo y las estas personas se reunieron lo estudiaron concluyeron que funcionaba ¿sí? entonces esto ya no está en la discusión ¿sí? dice a needless to say y sin necesidad de decirlo está bien interesante a needless to say it will always lead siempre guiará it will always lead the teacher to despair a profesor a la desesperación claro claro porque no logra los resultados ¿sí? entonces pero aquí le están diciendo también a él ¿sabes qué? ese camino como a Edison estás descubierto una forma has descubierto una forma de cómo no encender cómo no construir un foco es una metáfora ¿verdad? en este caso el foco sería el éxito del estudiante entonces ¿qué dijo Edison? Edison he encontrado miles de formas de cómo no construir un foco estoy más cerca que nunca del éxito claro ¿verdad? no hay que cerrarnos y decir o sea porque durante cientos de años se ha hecho así y ya se encuentra un nuevo camino una alternativa ya no es que es que es lo que hay ¿no? no pueden decir eso es lo que hay en todo caso decir desconozco que haya otro camino pero como profesores o sea no puede ser no puede ser ¿sí? o sea ya este ya me quedo sin palabras ¿no? vamos a continuar dice such a way of teaching esta forma de enseñanza rely solely descansa solamente on the volume of attention and consciousness ¿sí? descansa solamente sobre el volumen de atención y conciencia consciente conciencia es conciencia ¿verdad? entonces es normal teaching esta forma normal esta enseñanza normal perdón ¿estís normal? does not seek no busca to connect to the paraconscius conectar al subconsciente funcional estructuras a las estructuras funcionales del subconsciente ¿sí? los límites existían y que los caminos ya estaban pasados ok resulta que en las estructuras funcionales del subconsciente es where long-term memory where long-term memory donde la memoria de largo plazo takes place toma lugar tómala nuestra investigación confirma esta conclusión nuestra investigación confirma esta conclusión entonces bueno esto está muy muy interesante entonces les doy aquí una pues una probadita de de lo que es el el este el trabajo de Georgie Lozano pero bien 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 interesante entonces este pues si quieren que le siga yo este compartiendo parte de mis lecturas de mis estudios bueno pues este comentenlo estoy subiendo un curso en inglés super aprendizaje también voy a subir un curso de de alemán italiano juntos este que más este otro un curso un curso para hacer examen para ingresar a la preparatoria al bachillerato y también voy a empezar a subir este tema sobre la la este el ¿cómo se llama? el el examen curso de examen para entrar a la universidad ¿sí? entonces vamos a ver aquí está aquí tengo a Dayos Barroco se los voy a subir al a la lista de reproducción muy buenos muy buenos tienen partes que no son realmente super aprendizaje riguroso riguroso pero sí sí este nos ayuda sí nos sirve ¿sí? entonces ahorita por ejemplo esta parte esta parte de super aprendizaje espero que se escuche es este las las variaciones de Goldberg la Aria Aria porque ya ven que las variaciones de Goldberg este yo hasta la fecha cuando llego a tener insomnio pongo a las variaciones de Goldberg y en 10 minutos ya estoy dormido pero los primeros 4 minutos 4 minutos y medio de la Aria de las variaciones de Goldberg de de Johan Sebastian Bach este que son estas este pues es super aprendizaje también bien entonces bueno voy a vamos a terminar con un este el ciclo de respiración de Georgie Lozano lo voy a poner unos unos minutos este para eso quiero que llegue ahorita al al área de de este cuate como se llama Vivaldi poderosa poderosa música bueno mientras aquí les puedo leer un poquito de la super memoria del libro super memoria un individuo de tosca apariencia cabello cenizo frente arrugada setenta y tantos años caminaba deprisa hasta el fondo de un gran auditorio lleno de científicos esto sucedía en Dubna cerca de Moscú el centro atómico de investigación física más importante de la unión soviética entre público estaban muchos de físicos soviéticos de fama mundial este hombre un artista mi hija de kuning iba a enseñarle a aquellos físicos famosos a hacer cálculos matemáticos si entonces dice kuning llenen esa gran pizarra si de círculos si había un voluntario estaba ahí en el estrado se pueden cortarse pueden estar unos dentro de otros si tráselos como quiera cuando los físicos dieron vuelta al pizarrón para que mi hija el kuning lo mirase el público se echó a ir estaba totalmente lleno de círculos miguel kuning no pestaño siquiera en solo dos segundos dio la cifra completa y total 177 y nada más los sabios más famosos de la unión soviética tardaron unos cinco minutos aproximadamente en hacer los cálculos necesarios y verificar la respuesta ¿verdad? efectivamente mi hija el kuning había dado la solución exacta en dos minutos mientras ellos habían tardado cinco minutos le extendieron un certificado de que ellos habían observado este esta super memoria en mi hija el kuning ¿sí? entonces si no hubieran sido físicos ellos hombres de ciencia dice que les hubiera sido muy difícil pues aceptar que eso podía lograrse ¿sí? entonces ¿es mi hija el kuning una rareza evolutiva de la especie humana? ¿sí? o solamente es una capacidad latente dormida en la mayoría de nosotros ¿acaso podemos desarrollar nosotros esta cualidad en mayor o menor grado? ¿sí? entonces son algunas de las preguntas que se hacen en este libro ¡ay! super aprendizaje cuando se habla acerca de de mi hija el kuning este hombre soviético ¿verdad? ok mi hija el kuning posee el don de la super memoria es un don sorprendente que le permite hacer cálculos matemáticos instantáneos más deprisa que una calculadora me permite también aprender rápido a una velocidad extraordinaria dice si la mente de mi hija el kuning registra algo después de un tiempo puede repetirlo por completo sin esfuerzo ni tensión ok miren ya empezó lo que es este Vivaldi a largo de invierno entonces pues como en el tibetano hay muchas cosas en el tintero ni modo lo vamos a dejar vamos 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 vamos